Como tercer punto, presentación del proyecto Ecuador Ejercitable con su instructora, la licenciada Mayra Ruiz. Así que, listo, bien por acá, está coordinando la señora, no sé, por acá los puntos un poco, un poco confundidos, pero ya estamos, ya estamos, bien, vamos a recibir un fuerte aplauso a este grupo de baile en esta noche. Viene a continuación la presentación del grupo Proyecto Ecuador Ejercítate con su instructora, la licenciada Mayra Ruiz. Ellos van a bailar un mix en esta noche, así que vamos a recibirlos con un fuerte aplauso en esta noche maravillosa. A este grupo de baile que ha venido a rendirle homenaje a la Ciudadela Valle Encantado. Recibámonos con un fuerte aplauso en esta noche. ¡Opa! ¡Opa! ¡Ay, llévame! ¡Al show de tus cadenas! Ella es mi novia, si sabe, cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no lo invito, me invita a ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay de la cumbia señora Me dice que me albora, me va apretando, se baila Se desvela y se paga, se agarra su collera Y al mediar su cadera, sobre tu altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Ella que es sabrosita, si la baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame, sígueme, acosame Ella que es sabrosita, si la baila suavecita Y abriendo los brazos Mírame la suavecita, si la baila suavecita Esta noche tengo ganas de bailar Y de poner la migración en alta Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle ya para tu recubierta Esta noche hay en mi caso Que va a incumplir la obvia mía Amaneciendo, amaneciendo Te perdón a los vecinos Si tu cuenta que a la vida Amaneciendo, amaneciendo Te pepare en un sacudio Que no tengo cuatro gallinas Amaneciendo, amaneciendo Amaneciendo mi negra Te pepare en un sacudio Amaneciendo, amaneciendo 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 Mira cómo baila, mira cómo va la pollera colorada Y esa lecita rica, qué linda y sabrosa que está Pa' que no baile Venezuela, Perú, pues cuando di Panamá Mira qué rico Y cuando levanto el soledad, yo me siento contento Porque con sus movimientos, inspiración en la verdad Tiene color de canela, y mucho rara la pimienta Como estoy, me corriendo de canela, con su pollera colorada Y aquí y allá, ya está bacán, de buen estar Pa' que no baile Venezuela, mira cómo baila, mira cómo mueve esa pollera colorada Pa' que no baile Venezuela, que linda y sabrosa que está Pa' que no baile Venezuela, mi país, Colombia, quiero dar Pa' que no baile Venezuela Pa' que no baile Venezuela Pa' que no baile Venezuela Y fuertes los aplausos para el grupo Proyecto Ecuador Ejercítate Que mi novia si sabe, cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora, ay, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretado no se baila Un día, se me suelta y se aparta Se agarra su pollera Y al menear sus caderas, sonriendo altanera Me dice, baila, baila Báilame la suavecita Mírame, sígueme, acósame Que la cumbia sabrosita ¡Así de Dios!